Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, yeka, para la muñeca, por favor, que ca, en la discoteca, que calor, yeka, para la muñeca, por favor, que ca, en la discoteca, que calor, yeka, para la muñeca, por favor, ya no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción, no a la perfección, hoy por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. ¡Suscríbete al canal!